Peticito, ¿estás enterado del caso de Luciana León y los tamales de dinero? Obviamente. Bueno, pues, la Fiscalía Pagno, de Fiscal Anticorrupción, Reinaldo Abria, reveló los nexos entre la ex-congresista Luciana León y los intocables seguidores. Esa fue otra cosa. ¿Tú sabes quiénes son los intocables seguidores? Era una mafia enquistada en la mismísima Municipalidad de La Victoria y estaba compuesta principalmente por funcionarios de la Municipalidad de La Victoria y estaba liderada por nada más y nada menos que el alcalde o el exalcalde de ese distrito, Lías Cuba, Peticito. Increíble. ¿Y sabes cuál era una de las actividades de estos intocables ediles, Peticito? Bueno, pues era el cobro de cupos de hasta 300 soles mensuales para dejar trabajar a los ambulantes del Emporio Comercial de Gamal. Ah, ok. Pero esa era una de las actividades. Una. ¿Tú sabes cuál era la principal? También, claro. No me lo querías preguntar a mí porque te tocaba hacerme esa pregunta. Ese es el honor de explicarlo. La principal actividad y por la que se ganaba más dinero era justamente la adjudicación de obras millonarias para la Municipalidad de La Victoria y la persona que se encargaba de presionar al Ministerio de Economía y Finanzas para que el gobierno suelte el dinero destinado a obras en la Municipalidad de La Victoria era Luciana León. ¿Tú sabes cómo, Peticito? Según el fiscal, Luciana León coordinaba con el ex-ministro de Economía, Alfredo Torne, para que éste le cede el dinero de las obras de la Municipalidad de La Victoria. ¿Y tú sabes cuál era la siguiente jugada? La siguiente jugada era que con el dinero ya en las arcas de la Municipalidad de La Victoria, Elías Cuba mandaba a licitar obras de mejoramiento de calles en la Victoria. ¿Y sabes qué empresas resultaban ganadoras, Peticito? Pues las empresas relacionadas a Elías Cuba y su testaferro, Alex Peñaquiste. Un negocio redondísimo. Un negocio redondísimo. En total, siguiendo ese esquema, el gobierno otorgó a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 58.9 millones de soles para obras en la Municipalidad de La Victoria. Y esos 58.9 millones están bajo la lupa del fiscal. En realidad son cuatro obras, que Petiso les explicará a continuación. Bueno, esas cuatro obras serían con 13.9 millones de saldos para la compra de 22 camionetas picados y la construcción de un nuevo local de seguridad para la municipalidad. El segundo sería el mejoramiento del tirón Hipólito Unano con 12 millones de soles. La tercera, el mejoramiento de la avenida Bausate y Mesa con 28 millones. Y el último, el tirón 3 de febrero con 5 millones de soles. Una chiquita de cosas. Lo que nos daría un total de 58.9 millones de soles. Que son los 58.9 investigados por el fiscal hasta el momento. La verdad que no sé, habría que preguntarles a los vecinos de La Victoria si aparte del robo realmente han trabajado en el mejoramiento de estas zonas. Manifiestense. ¿Y tú sabes cómo se enteró el fiscal de todas estas operaciones fraudulentas? Claro, pero me gustaría que tú nos expliques. El fiscal tiene varios mensajes de WhatsApp entre Luciana Leó y el ex ministro Alfredo Torno, en los cuales Luciana presiona al ex ministro justamente para que suelten el dinero para la municipalidad de La Victoria, para que ésta pueda visitar obras. Hay varios mensajes comprometedores. Uno de ellos tiene que ver con esta obra que tú mencionaste de la construcción del nuevo local de seguridad y de la compra de 22 camionetas pick-up. Esa obra que habría costado 13.9 millones de soles. Bueno, con respecto a esa obra está este mensaje de WhatsApp. Sí, Dani, en uno de esos mensajes León le dice a Torno, tú me prometiste que Marías mueve a la gente de abajo, tú eres el jefe, hazte sentir como el jefe. Según los colaboradores eficaces que han ido apareciendo y que se han acogido a la ley para revelar estos nexos, Luciana León y Alex Peña, que es el estaferro del alcalde Elías Cuba, que cayó con toda su mafia en 2018, se habrían reunido varias veces para coordinar y para soltar los pagos. Y es aquí donde viene, peticito, el tema de los tamales de dinero. Sí, Dani, un colaborador en este caso afirmó que Peña entregaba dinero al chofer de León en un sobremanero abultadito. El chofer solía decir, vengo por el tamalito de mi jefe. Y así es como se explica la relación entre Luciana León y los tamales de dinero. Tamalazos. Bueno, acompáñanos en otro video más de Bootsman Awards para seguir comentando un poco de actualidad, de esto y de aquello. ¿Nos seguirás acompañando, peticito, en estos videos, locos? ¿Locos? Dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Por favor. Dani, acá tengo tu tamal. No, 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 guarda, peticito. Todavía no he cortado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.